Queridos amigos, la rueda de prensa de Santiago Abascal fue ayer, seguro que muchos de vosotros ya la habéis visto entera y a lo mejor podéis pensar que este vídeo no os va a aportar mucho o nada, se equivoca, es quien piensa eso. Te invito a ver el vídeo, ya verás, ya verás. Hola, buenos días, ¿qué tal? Muy buenos días. Quería preguntarle por esto último que comentaba, ha dicho que en los parlamentos regionales supone que el Partido Popular tendrá que apoyarse en el Partido Socialista, ¿significa eso que Vox descarta llegar a acuerdos con el PP en esos parlamentos? ¿Ustedes descartan apoyar presupuestos del PP ahora que están fuera de los gobiernos? Sí. Gracias. Bueno, los presupuestos antes de apoyarlos hay que leerlos. Un inicio de la respuesta muy diplomático por parte de Santiago Abascal y una pregunta muy inteligente por parte del periodista del ABC. Ahora que, vamos, la voy a interpretar, ahora que han salido de los gobiernos, ¿van a seguir apoyando a los gobiernos? Esa es, esa es la pregunta, esa es la pregunta del ABC. Ahora que han salido de los gobiernos con el PP, ¿van a apoyar al gobierno del PP? Hace falta mucha profesionalidad en la, en la presa española. Y aún soy joven, espero verla algún día. Lo que tendríamos que saber es si el PP ha aprendido la elección y está dispuesto a cambiar radicalmente sus posiciones en política migratoria y de reparto de inseguridad por todo el territorio nacional. Si no ha cambiado nada respecto a hace un mes o dos meses, entendemos que el Partido Popular tendrá que llamar al Partido Socialista y llegar a un acuerdo con aquellos con los que comparte todas las agendas. La migratoria, la agenda 2030, la agenda de género y no hace falta seguir más, porque estoy hablando de cosas que para Vox son troncales. Buenos días, señora Vox, dos cuestiones en el tema de la inmigración. ¿Se creen ustedes el nuevo giro político de Sánchez? ¿Te ha quedado claro, chaval? ¿Te ha quedado claro? ¿Está claro? ¿Qué las preguntitas? ¿Está claro? ¿Y les va a afectar a ustedes en algo que él ahora critique la inmigración ilegal o la vincule a la inseguridad? ¿Ustedes van a cambiar de discurso o van a seguir por la misma senda? A ver si lo he entendido. ¿Le ha preguntado el periodista a Vox, a Santiago Pascal, que si Vox va a cambiar su discurso sobre la inmigración por lo que diga Pedro Sánchez? ¿Esa es la pregunta? ¿En serio? Yo quisiera ser periodista cuando sea mayor. O sea, no sé dónde se estudia esto. ¿Cómo se llegan a estas conclusiones, a estas preguntas? Conociendo a Vox y a Santiago Pascal. Es un cachondeo esto. Lo de las preguntas de la prensa es un cachondeo. Pero vengan de donde vengan. Prácticamente no se salva a nadie. Es un cachondeo. ...todo lo que pueden para ser la oposición al gobierno de España. Gracias. Bueno, nosotros somos la oposición al gobierno de España. Los demás están en un pacto con el gobierno de España en Bruselas. Y aquí, repartiéndose las instituciones. Solo Vox hace oposición en el Parlamento Nacional. En cuanto al cambio de posición de Pedro Sánchez, si me lo creo, no sé qué es lo que él cree. Si es lo que decía antes o lo que decía ahora. No sé si él creía que Vox era xenófobo y ahora cree que el xenófobo es él. Realmente, de Sánchez no se puede creer absolutamente nada de lo que dice. ¿Nos afecta? No, nos da la razón. Simplemente, igual que nos da la razón, las posiciones de la socialdemocracia alemana en favor de la deportación masiva de aquellos que han entrado ilegalmente, son cosas que viene diciendo Vox hace mucho tiempo, que son de sentido común y que algún día tendrán que decirlas, asumirlas todos. Lo que ocurre es que mucha gente ya no les creerá. En segundo lugar, ya le pregunto sobre el tema migratorio que tantos problemas ha generado con el Partido Popular. Si no es posible una alianza con el Partido Popular a medio o largo plazo por este tema, ya que se ha posicionado con las tesis del Partido Socialista, ¿cuál es el mensaje al electoral? Es decir, ¿cuál es la esperanza, esa alternativa que ustedes siempre hablaban? Si por ahora parece que Vox está solo, hay que quizá esperar a que se ponga la cosa tan complicada, tan insoportable como en Francia, tal vez, en el que el tema migratorio ha pasado Le Pen, por ejemplo, de 3 y pico millones de votos a 10 en apenas dos años por el problema que existe allí. Gracias. En cuanto a qué esperanza podemos dar a los españoles, teniendo en cuenta que el Partido Popular se ha sumado a las tesis del Partido Socialista prácticamente en todo, y a que lo pactan todo, pues realmente el de que aquí está Vox para defenderles. Pero nosotros no podemos engañar a los españoles, nosotros no podemos ocultar verdades por muy incómodas que sean de escuchar, no podemos ocultar el hecho de que el Partido Popular es una gran estafa, porque finge hacer oposición a Pedro Sánchez en el Parlamento, finge hacer oposición a Pedro Sánchez en las calles, pero pacta con Pedro Sánchez todo, desde el reparto de menas hasta el reparto de los jueces, pasando por cualquier otra institución independiente en España. Y por lo tanto nuestra responsabilidad es decir la verdad y esperar el apoyo de los españoles. Tarde o temprano llegará lo que esperamos es que no sea demasiado tarde como en algunos otros países. Señor Abascal, buenos días. Buenos días. Hoy le preguntaban en el programa del SINA a Feijó por la posibilidad de una moción de censura. Feijó decía, sí, está justificada, pero es inviable. Es inviable porque me faltan apoyos. ¿Cuántos apoyos? Cuatro, dijo. Entonces le quería preguntar si, da por descontado que ustedes apoyarían una moción de censura, si ellos la llevarían a cabo, pero escuchando sus críticas yo creo que le quería preguntar por eso, si ustedes en este momento se plantean apoyar una moción de censura, si la llevaría, se la encabezaría a Feijó, y si ustedes han hablado con el profesor sobre este tema. Bueno, si ha llegado hasta este punto del vídeo, han visto la cara de Santiago Abascal, ¿no? Cuando le ha preguntado el periodista de OK Diario, creo que era, porque Feijó ha hablado de una moción de censura, perdón. Y la cara que ha puesto Santiago Abascal. Aquí no se entera, aquí quien no quiere no se entera de las cosas, por lo que veo. Ni los periodistas, ni el de Onda Acero, haciéndole la pregunta a Feijó, ni Feijó respondiendo, ni este periodista que le está preguntando. ¿Aquí qué pasa? ¿Que estas cosas nada más que las veo yo y unos cuantos más? ¿O qué? O es que yo estoy equivocado. Y este es el mundo perfecto y yo vivo en un mundo aparte. Santiago Abascal respondió lo siguiente. ¿Y si ustedes han hablado con el PP sobre este tema? No, no hemos hablado con el Partido Popular. Sorprende que el Partido Popular dé por hechos los apoyos de Vox a ningún tipo de iniciativa. Sorprende más aún cuando está buscando cuatro apoyos que suelen ser muy caros. Por lo tanto, en primer lugar habría que hacer dos preguntas, señor Feijó. ¿Qué cupo está dispuesto a pagar? ¿A esos cuatro votos? ¿Va a hacer lo mismo que Sánchez por siete votos? Porque en ese caso, a ese viaje no hacen falta esas alforjas. Para acabar como estamos es totalmente innecesario. Pero lo siguiente que hay que preguntar al señor Feijó es, ¿cuáles son los motivos para presentar una moción de censura? La corrupción, que el Partido Popular parece no querer perseguir porque no cita a Begoña Gómez, porque no se persona en los tribunales contra la corrupción del Partido Socialista. Lo es el ataque al Estado de Derecho cuando se reparten ambos los jueces. Lo son las políticas migratorias cuando ambos están de acuerdo. ¿Cuál es la razón? ¿Van a romper el pacto en Bruselas con el Partido Socialista? ¿Van a romper los acuerdos migratorios? ¿Van a romper los acuerdos en cuanto al reparto de las instituciones? Si van a cambiar algo en relación con eso y están dispuestos a pasar a la oposición total, que nos lo digan y que nos lo expliquen muy bien. Pero que nos lo expliquen muy bien y que nos den garantías, porque es muy difícil creer al Partido Popular. Bueno, y con esto se me agotó el tiempo de este vídeo, que lo he establecido en unos 10 minutos para no cansar demasiado. Y a ver si conseguimos que se vea entero, si es posible. Si este tipo de vídeo te parece interesante, ya sabes, dale un me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete, suscríbete y hazte miembro si me quieres apoyar económicamente y con un apoyo más firme todavía a la que yo tenga más fuerza para seguir haciendo más vídeos. Te recuerdo que también puedes ir a Patreon, donde tengo una página, donde puedes hacerte también patrocinador de este canal y aparte recibir una serie de publicaciones exclusivas que estoy publicando. Gracias por ver el video.